Han anunciado el siguiente Pokémon legendario y no es nada más ni nada menos que el gran Falkia Y usualmente no suelo hacer videos específicamente para legendarios Sino que los meto dentro del video atrapando legendarios Pero creo que este es un Pokémon un poquito más complicado Así que me interesa mucho hacer una guía para que a ustedes les vaya bien haciendo Rage de Palkia Porque es un Pokémon increíble Vamos a revisar cómo vencerlo y qué tan bueno es Huevos, huevos ¿Por qué? Ese sí me viene bien para la nueva Liga Silver Palkia es un Pokémon tipo Aguadragón Piensen en Palkia como un Kingdra super desarrollado Sus stats son brutales Tiene 280 de ataque, 215 de defensa y 189 de vida Va a ser un Raid Boss muy complicadete No solo por las stats que acabamos de ver que es una brutalidad Muchísimo ataque, una buena defensa y una buena vida Va a ser un Pokémon que te va a hacer mucho daño y que va a aguantar bastante Pero sumado a eso tiene sus tipos Dragón, agua, una combinación de tipos brutal ¿Por qué? Porque es solo débil al dragón y al Hada Por el lado de los dragones tenemos que los dragones también son débiles al tipo dragón Por lo tanto si Palkia tiene ataques tipo dragón Destruirá a tus dragones Y por el otro lado tenemos los Hada Los cuales uno son muy escasos Y dos no existe ataque básico tipo Hada Por lo tanto está difícil la cosa De todas maneras los mejores counters son Rayquaza, Dragonite, Latios, Latias, Salamans, Gardevoir y mi queridísimo Togekiss Así que vayan preparándose porque no solamente los counters Algunos counters son débiles a Palkia Sino que son muy difíciles de conseguir Así que eso va a ser complicado esto Ahora que lo pienso este es el primer video de vuelta en Santiago Hay lugares de Santiago que me encantan Como este puente Tengo que reconocerlo Me siento en casa No sé, me gusta Pero del futuro aquí se corrompió un archivo, ¿vale? Donde hablo qué tan bueno es como tipo dragón Así que lo estoy haciendo de nuevo una vez estoy editando el video Gracias cámara por explotar En fin, qué tan bueno es como tipo dragón Bueno aquí tenemos una tabla informativa de Pokés Go Donde nos muestran los tipos dragón por DPS Y tenemos que Palkia es el segundo mejor Pokémon tipo dragón En cuanto a daño por segundo Tiene 23,45 comparado con el 25,7 de Rayquaza Y es ligeramente superior al 23,46 de Dragonite Eso sí, tiene mucho más TDO que Dragonite Y que Rayquaza lo que quiere decir que va a durar más en batalla Que cualquier otro tipo dragón en el juego Como tipo agua lamentablemente no destaca tanto Por el simple hecho de que no tiene ataque básico tipo agua Si lo tuviera sería mejor que Kyogre Pero al no tenerlo queda por detrás de Yarados y Feraligator En cuanto a daño por segundo en Pokémon de agua Pero como tipo dragón es fenomenal Fenomenal, yo lo diría, yo diría que a la altura de Rayquaza O un poquito mejor dependiendo del punto de vista Bueno, ya lo saben, Palkia es una bestia Así que yo, por mi parte, voy a ir a hacerme Rates de Palkia como loco Ya saben que counters utilizar Sean precavidos porque va a ser fuerte Y nosotros nos vemos en otro capítulo de Pokémon GO Chao gente, los quiero ¡Cantará! Chao gente ya Chao, vale la pena Cao una isla